Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por estar presentes en este punto de prensa que hemos organizado, esta conferencia de prensa, con ocasión de la conclusión por parte del Consejo de Ministros de las negociaciones sobre la PAC, inicialmente 2021-2027 y finalmente 2023-2027. Quiero calificar este resultado de hoy de un acuerdo realmente histórico, realmente histórico porque estamos ante la mayor reforma de la política agrícola común desde los años 90. Es realmente un cambio de enfoque sustantivo, donde de una parte somos los Estados miembros quienes tenemos que, a través de planes estratégicos nacionales, fijar los objetivos y determinar el rendimiento de nuestro sector primario de cara a la obtención de las ayudas. Y, por otra parte, porque es una política agrícola común que, aparte del contenido desde el punto de vista económico de la producción de alimentos y bebidas, contiene un componente ambiental y de lucha contra el cambio climático fundamental. He felicitado a la presidencia portuguesa. Creo que es un gran logro de nuestros amigos portugueses el haber logrado este acuerdo. No ha sido fácil. Han sido seis presidencias. Yo tomé posesión como ministro del Gobierno de España en junio del año 2018, la misma semana en que se presentó a propuesta de la comisión, el entonces comisario Phil Hogan. Y quiero decir que han sido seis presidencias de muchísimo trabajo, muy intenso trabajo, en el cual España ha jugado un papel muy activo y protagonista junto a los demás Estados miembros y, particularmente, con las presidencias y también con Francia y con Alemania, que la ocupó antes de Portugal, para llegar a este acuerdo. Yo creo que de la complejidad de este acuerdo, y a veces perdemos la perspectiva de lo que ha ocurrido en los últimos tres años, lo muestran todo lo que ha pasado en este tiempo. Hemos tenido el Brexit, la salida por primera vez de un Estado miembro de la Unión Europea, con repercusiones muy importantes en todos los sentidos, incluidas, lógicamente, las financieras. Hemos tenido también un cambio de Comisión Europea, un nuevo programa de la Comisión Europea, añadiendo el pacto verde y de la granja a la mesa y la estrategia a la biodiversidad a los objetivos iniciales planteados en 2018 de la política agrícola común en las propuestas iniciales. Y hemos tenido, evidentemente, la pandemia, el COVID-19, que ha tenido también efectos. Ha sido este un sector que nos ha proporcionado buenas noticias, un sector de resistencia, de apoyo a todos los ciudadanos. Por eso yo creo que ha ganado, si cabe, incluso más prestigio, pero ha dificultado, sin duda, la discusión en esta PAC. Por tanto, todas estas circunstancias han jugado en contra desde el punto de vista del calendario. Debo decir que para España este es un buen acuerdo. Hemos visto nuestros objetivos cumplidos. Y, en primer lugar, señalaré el objetivo financiero que ya alcanzamos en julio del año pasado, cuando conseguimos 47.724 millones de euros para España, en unas condiciones, como decía antes, de un Brexit que supuso una disminución del 15% de las aportaciones de los Estados miembros al presupuesto comunitario. En segundo lugar, ha supuesto lo que a mí me parece fundamental del acuerdo de hoy, que es el equilibrio entre la rentabilidad económica de las explotaciones agrarias y ganaderas y el objetivo ambiental y de lucha contra el cambio climático, lo que denominamos la arquitectura verde. Digo esto porque me parece fundamental, y lo ha sido para mí, como miembro del Gobierno de España y como ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, asegurar que ese 60% que, en el documento que en su día presenté al Consejo de Ministro de España, es decir, en noviembre del 2018, de que 60% del primer pilar fuera destinado a las ayudas a la renta y la sostenibilidad, pudiéramos mantenerlo, inclusive con las últimas modificaciones de estas discusiones que han tenido lugar. También el apoyo a los sectores, especialmente ganaderos, pero no solo, que necesitan del apoyo de las ayudas acopladas para, precisamente, mantener su rentabilidad. Por tanto, ese equilibrio entre rentabilidad y sostenibilidad ambiental me parecía fundamental y lo hemos logrado. Un tercer aspecto que hemos logrado es la flexibilidad y la subsidiariedad de la toma de decisiones en relación con la elaboración del Plan Estratégico Nacional, que tenemos que ultimar durante este año para presentarlo antes del 31 de diciembre a la Comisión Europea. Digo esto porque España ha defendido desde el principio que esta era una política agrícola común que no tenía que hacerse solo para agricultores y ganaderos, sino que tenía que hacerse con agricultores y ganaderos. Es decir, poniéndonos de nuestro lado en esa lucha por nuevos objetivos desde el punto de vista climático y desde el punto de vista ambiental. También aquí hemos tenido algunas diferencias en las últimas semanas, por eso no llegamos a un acuerdo en el mes de mayo. Yo hoy puedo decir con satisfacción que esa flexibilidad y esa subsidiariedad se han mantenido. Y finalmente, el alineamiento también con el Pacto Verde. Este era otro de los motivos con los cuales no se llegó a un acuerdo hace algunas semanas en Bruselas. ¿Por qué? Porque había algunas enmiendas del Parlamento Europeo que planteaban el que los planes estratégicos nacionales tendrían que evaluarse con los objetivos cuantitativos definidos en la comunicación de la granja a la mesa. Yo mismo, como otros ministros, planteamos que solo instrumentos legales de carácter obligatorio adoptados con propuesta de la Comisión por el Consejo y el Parlamento en procedimiento de co-decisión podían ser los instrumentos de aplicación. Por tanto, yo creo que estos cuatro aspectos configuran lo que para España es un buen acuerdo de esta política agrícola común para el periodo 2023-2027. El tema, los tres reglamentos tienen un número, yo diría, que yo diría casi innumerable, pero muchísimos puntos de interés y sobre los cuales podríamos hablar. Pero, como esta comparecencia quiere ser breve y para dar, sin duda, ocasión a sus preguntas, me centraré aquí en aspectos que me parecen más importantes. En cuanto se refiere al reglamento de planes estratégicos y en lo que se refiere al primer pilar, el tema de los ecoesquemas. Efectivamente, aparecen configurados en el periodo 2023-2027 en un 25% de las ayudas directas, pero con dos elementos clave para España. En primer lugar, que en los años 23 y 24 tengamos la posibilidad entre el 20 y 25%, si no pudiéramos llegar, teniendo en cuenta que su introducción se llevará a cabo y necesitará de tareas formativas, en muchos casos para agricultores y ganaderos, la posibilidad de que podamos utilizar del 20 a 25% esos fondos para otros objetivos del primer pilar, en el supuesto que no pudiéramos agotar.